Mediante redes sociales, el actor Brandon Peniche dio a conocer el nacimiento de su hija, fruto de su relación con su esposa Crystal Cid. El conductor y su esposa anunciaron que la pequeña llegó el pasado 7 de diciembre a las 9 y 33 de la noche en perfecto estado de salud. La publicación fue acompañada de una imagen donde se ven las manos de la pareja sosteniendo a la pequeña, sin duda un momento que quedará en sus lindos recuerdos y por supuesto de los familiares que estuvieron con ellos. Babi A, como nombran a la pequeña, nació por vía natural, en Houston, Texas. Estuvimos en el parto, fue increíble, fue parto natural. De hecho, los médicos decían que era uno de los mejores partos. Si tú ahorita ves a Chris, su esposa, la ves y ni parece que estaba embarazada. No gritó, no se quejó, nada, se estaba riendo, estábamos platicando, increíble la verdad, fuimos bendecidos, relató el padre. Crystal se preparó muchísimo durante el embarazo. Estuvo haciendo yoga prenatal y todo para que realmente saliera como ella quería y así sucedió, está como si nada, explicó el actor. Al preguntarle a quién se parece la niña, respondió que, todos dicen que se parece a mí, pero, todavía está muy chiquita, así que todavía no podemos decir. Yo creo que, se podrá decir, a partir de los tres meses que es cuando se empieza como realmente a definir su carita y todo, pero está hermosa. Rodeados de sus amigos y familiares, Brandon y Crystal celebraron su boda religiosa en una de las playas de Acapulco en noviembre de 2016, anunciando en junio de este año que se convertirían en padres a través de las redes sociales. Acapulco